¿Qué tal amigos de ROM24? Mi nombre es Diego Gómez y pues bueno, continúo presentándoles la nueva línea de Salomon, temporada 2018, otoño-invierno. En esta ocasión voy a hablarles del Sense Escape. ¿A quién le va a funcionar este modelo? Bueno, a aquellos quienes están buscando un tenis muy versátil que te funcione, pues puede ser un poco en pavimento, luego pasarte a la terracería, subir a la montaña en piedras, lodo, pasto, etcétera, etcétera. Bueno, este modelo te va a servir bastante bien. Es un tenis que trae muy buen nivel de amortiguación, así que si quieres correr un ultra bastante cómodo, este es tu modelo. ¿Qué otra cosa trae este tenis? Bueno, pues además el contra grip que pueden ver aquí es un poco bajo, es de la línea Sense, no trae un agarre tan agresivo como a lo mejor un speed cross, pero ese mismo contra grip que trae un bajo va a hacer que, pues bueno, puedas tú estar cambiando terrenos y no tengas problema alguno. También pues como les comentaba, el nivel de amortiguación aquí en la suela media viene bastante alto el tenis, entonces pues es muy suavecito, nosotros ya lo probamos y la neta está súper cool. ¿Qué otra característica trae esta versión? Como ya pudieron estar viendo en todo el video, brilla. Este, pues bueno, es la característica que trae la línea Nocturne de Salomon. Es un acabado con material reflejante que hace que te veas visible a unos cuantos metros, dependiendo la lámpara, de quien te esté viendo. Otra de las cosas bastante cool que trae este modelo es que es Gore-Tex, así que si vas corriendo, pisas un charco, cruzas un rechuelo, te metes al lodo, pues vas en hielo, el césped está húmedo y pues empieza a humedecer el tenis, no te preocupes, tu pie va a permanecer completamente seco y en caso de que llegues a caer, pues ya un charco que te cubra, no sé, por ejemplo la cintura, no vas a tener problema alguno porque sí drena este modelo. Así que, pues bueno, si quieres un tenis que sea cómodo, que sea versátil, que tenga un acabado de lujo y que sea edición limitada, el SenseScape es completamente para ti. Este modelo ya está disponible en nuestra página web www.room24.mx ¡Wow, wow, wow!